¡Nosotros los chilos! 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 Oh, quiere ver el mosco ¿Cómo se llama? Se llama mosco ese Ya lo maté Está pesado Tú estás pesado ¿Lo viste? Lo maté Para que no te pique Se llama mosco ¿Mosco? Sí, pero no me gusta Ya lo voy a limpiar ¿Se no te gusta? A mí no me gusta tampoco Me pica ¿Te pica? Sí ¿Cómo? Así Pica y te da comezón ¿Cómo? Pues comezón así como Cuando te rascas, como así Cuando te rascas Así Ándale Bueno, amigas Vamos a hacer frijolitos Con papas y huevito ¿Era algo? ¿Estás listo? Ok Bye, amigas Vamos a decir bye Oh, ahí está la mesa Que compré Díjense las enseño Porque no se las enseñaron Miren Ahí está Nomás que le tenemos Que atornillar Unos tornillos Y pues ya así la dejo Pero ya cuando La volteé Les enseño Vaya me falta pintarla Y todo Y en las Martin Fine No mire unas sombrillas Así que a lo mejor Le hacemos como un hoyo A la mitad de la mesa Y le ponemos Una sombrilla Ok, amigas Bye Amigas, ya desayunamos Comimos mucho ¿Verdad? Dile si quieres ¿Qué te duele? ¿Por qué te duele? Porque comí Bueno, voy a contestar Unos emails del trabajo Y también voy a empezar A editar el vlog Así que nos vemos Ahorita, amigas No sé por qué Leo no quiere platicar En la cámara Está diciendo Está diciendo Me ayú Mírala 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 A ver A ver A ver Puto finger Puto finger We Salve, buenas tardes Aquí Salí de trabajar Ya voy rumbo a la casa Este Está lloviendo Bueno Ya paró de llover Pero se espera Una tormenta Fuerte Hoy en la noche Y todo el día De mañana Viernes So posiblemente Este Mañana no Vamos a trabajar Vamos a descansar Hoy Y también Y también les platico No sé si Les comenté En algún video Anterior Este Estoy entre Entre nervioso Entre Contento Y a la vez Con cierta Preocupación Porque Después de tantos años No sé cuánto Unos Ocho O siete años Yo creo Seis, siete años Si no me equivoco Posiblemente un poco más Tenía que no regresaba A la radio Este Y entonces Pues por azares del destino Y porque creo mucho En el que En el En los tiempos En los tiempos precisos En los tiempos de Dios Como dice uno Pues fui invitado A ser parte De un programa de radio A nivel local Abarcaría Como unas Por también una lista Abarcaría como unas Ocho O nueve ciudades A nivel aquí regional Y pues me llena De De mucha Satisfacción De mucha Alegría Pero como digo Un poco Por la responsabilidad De que yo sé Que mucha gente Ahorita Este Debido a que Las corrientes Radiales En cuestión de locución Pues está muy Está muy delicada La cosa Porque Pues hay mucha Comparación Y la gente Pues Si tú dices Algo mal O mal informas Alguna Situación De una forma Pues no correctamente O no correcta Perdón Pues La gente A través de las redes sociales Pues me va a tragar ¿No? O me va A hacer bullying O Simplemente Pues van a decir Nada Ese Ese chavo Se quedó en el pasado O no tiene nada O no O no aporta nada Por decirlo así Ya llegamos Ahí está el carro Este Entonces Esa es más que nada Mi preocupación Yo sé que tengo que prepararme Pues agarrar más Agarrar información Revisar Este Vocabulario nuevo Que se está yendo Yo nomás bien peinado Vocabulario nuevo Que se está usando En las radios Este Alguno que otro chiste Siempre Mi Mi idealismo Y mi forma De De hacer radio Siempre ha sido Este Eh Sin morbo Sin doble sentido O sin faltar el respeto A A nadie Y Y siempre buscando Que Pensando en En que hay niños Jóvenes Escuchando la radio Eh En esos momentos Porque El programa va a ser Todos los sábados De 12 del día A 5 de la tarde Tiempo del pacífico Este También nos van a poder Escuchar a través De iTunes A través de Este Tune in radio Se llama Y Vamos a hacer todo lo posible Porque Estemos a través De Facebook live Si Nos este Nos tienen como amigos Ahí en Facebook live Y este Entonces Vamos a tratar De De siempre Irnos por ese camino Un camino Este Un poco limpio O más bien limpio En vocabulario Y en forma de expresar Eh Alguna información O pensamientos Este Porque hoy en día Pues el mundo Está muy Está muy empapado De muchas cosas Muy malas Por decirlo así Muy 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 sucias Llenas de morbo En 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 todos los aspectos Sexual De De religión De De reglas De leyes De De decisiones Personales Tanto Tanto Que si La mujer Que si El hombre Que si Esto Que si El otro Entonces Quiero mantenerme Al margen De eso Primeramente Dios Que me ayude A A Mantenerme En ese camino Y pues Irme No Irme Siempre Pensando En 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 Público Empezar En la Gente Si yo voy En el carro Y Voy Con mi Hijo De Siete Ocho Años Nueve Años O hasta De trece Años Que puedo Aportar Yo Este Para que No ensucie Más La mentalidad De estos Jóvenes O de estos Niños Que Que nacen Con una Mentalidad Ya en Estos días Bien Acelerada Bien Bien Adelantada Y entonces Que puedo Aportar Yo En Bien Para Para La gente Que me Escucha Ese es Mi Plan Primeramente Dios Espero Que agarre Información Y me Empape De mucha Información Este Importante Y de esa Manera Pues poder Aportar Mi granito De arena A este A este Mundo Mundial Sale Bueno Pues ya Llegamos Este Que tengan Muy buenas Tardes Nos vemos Sonido Men Los Mundo Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Amigas, ya vamos aquí. Acabamos de salir de comer de ahí donde les dijimos. Ya en la mañana desayunamos en la casa y todo. Miran cómo se me ve ahí. ¿Sí miran? Toda la luz de sol está pintada, pero se me ve como que sí, no es tuya. Llevamos al ángel hace ratito con su papá y luego venimos y comemos ahí porque él come con su papá los sábados en la tarde. Así que allá él ya comió. ¿Tú qué comiste, Leo? Anoche a las movies. Anoche fuimos a las movies, al cine, fuimos a ver la película de Buzz Baby. ¿Verdad, pa? Y luego por poquito y termina de ver toda la película nomás que no aguantó, se enfadó y Pollo lo sacó. Pero ya casi al último, ¿cómo va? 10 minutos. Sí, anoche fuimos a las movies. Y le pegó una puerta a las movies. O sea, se atravesó en una puerta y que le dan con la puerta cuando la abren. ¿Te acuerdas, Leo? No me conectó. ¿Ya se acordó, dice? En mi pez. ¿Qué? ¿No se pegó? Yo empecé mi head. ¿Tu head? Me pegó mi head. Le dijo, excuse me, ya después el pinche muchacho ese. Me pegó mi head. Primero te pegó en la head, ¿verdad? Pinche niño. Un chivato. Y yo le dije, hey, ¿por qué le pegaste al bebé? Y dijo, excuse me. ¿De edad? No me preparó mi head. ¿Y sí? Con la vida de la head. ¿Sí, cierto? ¿Cuándo abriste la puerta, sí, cierto? ¿Cuándo abriste la puerta? ¿Cuándo abriste la puerta? En tu cabecita. Ajá. Ay, pobrecito tú. En tu head. Pobrecito tú, mi amor. Pobrecito tú. ¿Y qué comiste ahorita? Arroz con pollo. ¿Arroz con pollo? Sí, está bien bueno, ¿verdad? Estaba bien bueno. Estaba bien bueno. ¿Tú qué comiste? Coctel, tostada, coctel. Campechana. Oh, sí, Campechana. ¿Qué es pollo? Pulpo con camarón. Para la otra, cuando diga que quiero coctel de camarón, quiero Campechana. Es que yo pienso que el coctel de camarón ya trae el pulpo y todo. Entonces yo pedí coctel de camarón, pero no es puro camarón, me dieron. Porque pues, obviamente se llama Campechana. Este, hoy Pollo toca a como una hora y media de aquí, dos horas, ¿verdad? Se llama Modesto, California, donde toca. En un lugar que se llama La Bacana y lo voy a acompañar. Vamos a llevar a ese niño con mi prima al rato. Y ahorita ya vamos a la casa porque van a ensayar antes de irse a la tocada. La Bacana y lo voy a acompañar. Ay, ya se tapó. Y ese no era yo. Tus engaños fueron los que me hicieron. Nunca había visto una arañita adentro de la pantalla de la computadora. Mira. Ay, chiquita. Ay, amigas, buenas tardes. Este, voy apenas a terminar lo que había empezado el otro día, que es todo eso. Apenas lo voy a terminar. Y no voy a poder grabar cuando lo esté haciendo porque tiene bien poquita pila en el celular. Pero bueno, les enseño el antes y luego les enseño el después y todo eso. Y ya, este, cuando ya planté ahí atrás y todo eso, sí les cargo mi teléfono y todo para enseñarles. Ya llegamos a trabajar. Y, pues, a manos de la obra. Ay, amigas, resulta que está bien dura la madera y no le pudo meter los tornillos con el taladro. Les hablo despacito porque está dormido. Tengo, miro, mi güerito hermoso, chiquito de su madre. Bien tremendo. Anoche rentamos una movie on demand. Y nos quedamos dormidos y no la terminamos de ver. Así que antes de que se venda, porque ya ven que dura como, creo que 24 horas, este, la voy a terminar de mirar. Y también quiero decir, tengo muchas cosas que hacer. Tengo que hacer eso porque, pues, yo tienen que entregar el taladro porque lo pidió un amigo prestado. Y tengo que hacer eso para entregar el taladro. Tengo que editar el blog para subirlo porque ya toca subir. Tengo que, este, ya, creo que es todo. Eso y editar el blog, pues, pero todo tengo que hacerlo rápido. Y luego mañana voy a llevar al ángel a que mire Beauty and the Beast. Queremos ir a verla desde el otro día. Buenos días, amigas. Amamos al trabajo. ¡Al trabajo! Son las 9, voy tarde. No voy tarde, pero me gusta llegar como 9, 9 y media. A veces no es temprano, pero como llevo al ángel a las 8 a la escuela, pues no se puede. Hoy se podía porque está de vacaciones ángel. Pero, ya, tengo que tratar. ¡Ay, qué buena huevá ahora! Pero vamos a trabajar. Estas son las 9, 6. Voy a llegar como 9, 40, 9, 45. Porque ahorita me imagino que ya no hay tanto tráfico como en la mañana. Tengo que hacer correo temprano por acá. Ahora voy a llevar al ángel a ver la película de Beauty and the Beast. Y ya tengo el vlog editado y todo. Ya guardé el video, ya no me falta subirlo. Hablí hecho. Pero ya cuando llegue el rato lo voy a hacer. Me voy a traer la lancha para el trabajo, pero... Y a lo mejor yo me pongo a editar otro porque ya hay para dos, creo. Bueno, mija. ¿Qué se llama? Pau. ¿Cómo? Ladybug. Ladybug, exactamente. A ver. ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? Sí. Ahí está en su casa, mira. Hi, Ladybug. ¿Ya la viste? Mira, aquí está, mira. Mira. ¿Viste? Aquí está. Dile hi a tu mamá. ¿Aquí era? Leo. Dile hi a tu mamá. Mira. Ya va a volar, ya se va, mira. ¿Ya te vas, Ladybug? ¿Dónde vas? Ya se quiere ir, ¿ves? Está cansada. ¿Viste? Ya se fue. Se va a su casa con su mamá. Dile hi a tu mamá, aquí. No. ¿No le decí hi a tu mamá? No. Piense, Mac. Piense, Mac. Eh, elérico. Piense, Mac. Piense, Mac. Piense, Mac. Piense, Mac. Piense, Mac. Piense, Mac. Wow, Mac. Con ese corre bien recio, eh. A ver. Cuidado, cuidado. Hola, Gecko. Mira, amigas, él es Gecko. Wow. Wow. Mira, como es la máscara para que pueda leer. Así. Piense, Mac. Piense, Mac. Piense, Mac. Piense, Mac. Wow. Good job, Gecko. Give me five. Good job. Wow. Yo voy a hacer blue. Blue. Sí. Buenas tardes, amigas. Ya llegué de trabajar. Hoy es, este, ¿qué es hoy? Miércoles. Miércoles. Miércoles 12, creo. Te dedicamos de ir a trabajar. Me quiero ir a agarrar una membresía al gym, pero ahorita. Ya. Además, creo que está aquí en la esquina. Ay, está bien rápido. Creo que está aquí en la esquina. Está bien caro. Ya, Gecko. Ya, Gecko. Miren a Gecko y a Catboy. Hola, Gecko y Catboy. Hola. Ellos son Gecko y Catboy. PJ Maxx. PJ Maxx. De la canción de PJ Maxx. Tú eres Gecko, no eres Leo. Gecko sí quiere decirle. Hola. Gecko sí quiere. Como les digo, quiero ir a agarrar la membresía. Mira cuánto cuesta. Te voy a fijar en la internet porque ahí debe de decir. Ok, say cheese, Leo. Ok, say cheese. Ahora sí. Ahora tú solo. Hay una puerta. Sí, es mucho caro, para que la hagas así. Ajá, pero hay una puerta. Hay una puerta. Así. Ay, se cayó. Ale. Ale sí. PJ Maxx, dale. PJ Maxx. Así. PJ Maxx. Yes. PJ Maxx. PJ Maxx. PJ Maxx. Joe Maxx. Allí que estamos. Las águilas de la América. Jugando now. Leo, tú. ¿Qué quieres? ¿América o Chivas? ¡Ew! 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 Jeje. Aquí estamos descansando Ya son las 7 de la noche Hoy Estamos viendo el partido de las águilas Contra su hermano menor Que es el Necaxa Y bueno, vamos a ver Quien gana Buenas noches amigos Aquí estamos Leo y yo Di hola y buenas tardes Hola, buenas tardes Ay, que hermosa Mi amor Por fin las quiso saludar Y aunque siempre les decía Di algo Pero cuando lo agarro y no está viendo Si les habla Quítate eso de la boca, se te van a caer los dientes Este, muy contentos porque gané la América Pero ya es noche, acabo de subir vlog Ya nos vamos a acostar Que mañana Nos vamos a levantar Muy temprano No Vamos a levantar temprano Para irnos otro día más a trabajar Siempre es lo mismo, vea Levantarte Leo, no Que no Levantarte, ir a trabajar Llegar a la casa Llegar por los niños Ser del baño Ser del baño Llegar a la casa Derechito al baño Me portó bien Leo se portó bien Ahora lo cuidó la Melanie Mi sobrina Pero mañana va a ir otra vez con Elena Y pues sí, esta semana tengo todavía que acabar lo de atrás, las frutas y las verduras Porque pollo tiene que entregar el taladro Quítate Si no vas a decir nada, mejor quítate Si vas a decir algo, entonces sí, di algo ¿Vas a decir algo? ¿Qué vas a decir? Tienes que mirar Ok Ey, no te pongas eso en la boca porque te pica Este Los dientes, sí Y pues sí No A ver si este sábado comienza siempre pollo en la radio porque Creo que no está listo el estudio O a ver si este sábado empieza Si no le haces caso Y para informarnos bien y todo chumorocho Ya les dejamos a ver Si no nos siguen en Snapchat, síganos De vez en cuando subimos cosas Edna Morales pegado Este ¿Qué más? Papá Y también si nos pueden seguir en el Facebook de nosotros Y nos regalan un like Que es nosotros los chilos Los chilos ¿Dónde está Ángel? ¿Dónde está Ángel? Pollo Pollo Mi mamá Mi mamá Y yo ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es? No tu canción favorita Tu comida favorita Tu comida favorita ¿Cuál es? Mi comida favorita ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita Arroz con leche No es cierto Yo sé cuál es tu comida favorita Leo, ¿cuál es tu comida favorita? Chilis ¿Chilis? ¿Pero aquí en la casa qué? Papas con Papacón 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 Que me pides que te haga siempre Y a tu guita le pides que te haga siempre y siempre quieres eso ¿Qué es? Papas con caca Papas con caca Que no sean groseros No me vas a decir cuál es tu comida favorita Cucucucada Ah, ya no juego Sí Ok, ¿cuál es tu color favorito? Ah, la de cuisina ¿Cuál? La de cuisina Deja eso, deja eso Ah, acá no, porque se dedica a subir ¿Vas a decir cuál es tu comida favorita? Papas con Papas con Chorizo Chorizo No, caca con caca Ya está de sangro nomás Nosotros los chilos